Bueno gente, Ghost to Shiba Vámonos que nos vamos en directo a Plataforma Mora de Roja Seguimos con lo de ayer Pantallida completa Ahí lo tenemos Vale, lo último que estábamos con el maestro del arco Este señor que sabe, que nos va a enseñar A llevar un arco, ¿no? Ven aquí señor Vale, tengo que seguir con él, nos hemos enfrentado aquí a un grupo de bandidos Vale, hay más gente delante creo Que guay, el fango como se va levantando a medida que andamos El pie se hunde Y suelta salpicaduras de fango, tío Está chulo Tenemos que hablar, a ver Ahí lo tenemos ya Vale, vámonos Arco corto, daño y velocidad Detensado medios, vale, o sea que va a haber dos tipos de arco Otro gafo, un regalo del señor Nagao Sensei Ishikawa Ahora lo porta el nuevo alumno del sensei Vale, la lámpara Y como se apunta Mantén en tal, para apuntar con el arco Mejoras disponibles en arco corto Mejoras disponibles en arco corto Mejoras, armas y municiones Has conseguido una nueva arma, aquí podrás gestionar tus armas y municiones Vale Nada más que tengo un arco Ah, porque puedo ponerle mejoras Se ha adquirido Vale, esto es Coste tal Mejora artesana en el arco Vale, a que se mejora en el artesano de arcos Vale Mantén tal, el soltado va a disparar una flecha Cuanto menos esto lo debo más que hará la flecha Vale La caída ¿Le he dado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Otra vez? ¿No le he dado? ¿No está dando? ¿Qué tengo? Ah, que le tengo que dar a aquella Es que son gilipollas, tío Me estaba equivocando, tío Ay, por no mirar Vamos a intentar Ah, vale Ahora se le toca de aquella Solo un poquito Vale, ahí será más o menos ahí Empieza a temblar cuando te ardas demasiado Vale, tenemos arco ¿Dónde esconde el arco? ¿Dónde esconde el arco? Ah, que sale mágicamente de la mano Sale mágicamente de la mano Qué guapo Si lo doy varias veces El arco aparece mágicamente de la mano Hostia, tú, qué guapo Tío, que falta de decoro, tío Tengo que tener el arco en la espalda Y hace así, papi Y cogerlo súper rápido En plan instantáneo o algo así, tío Pero no me hagas esto de La aparición del arco mágico, ¿sabes? Ay, Dios mío Bueno, vamos ¿Y esto qué es? Esto no es nada Vale, me ha enseñado a disparar a barriles No entiendo yo Porque ahí se viene un barril rojo ¿Este fuerte no fue el que vine antes? Creo que sí Vale ¿Este fuerte no fue el que vino? Vale, ahora tengo que ver cada uno ¿Esto qué es? Ah, vale Tengo que ver esto Granispero Vale Esto es un barril Vale Para incendiar cosas Y Y otros arqueros para reventarlo Ok Cuando abra las puertas Distrae al enemigo y hace que llevan flecha Ok Ok Vale 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 Vale, eh, entiendo que primero lo avispero, o tiene que ser cuando yo quiera, porque ahí viene una patrulla. Ah, hay luz ahí, hay barriles ahí, es que hay muchas cosas, tío. Vale, primero avispero, luego los barriles. ¡Vamos a la maíz! Vale, vale. Pongo por ahí fuego. Ish, me la ha quitado el cabrón. Un prima por ahí. Vale. No hay nada para entender ahí. ¡Oh, tía! ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién más flechas? No. ¿Puedo bajar? Hay algo aquí para lootear o algo así, porque me he cargado un montón. ¿Tienen flechas? ¿Tienen flechas? ¿Flechas? ¿Flechas al máximo? No, tienen flechas y cosas. ¡Bueno, Indiaco! ¡Hola! ¡Hostia! Arquero arriba. ¡Hostia! Ah, estos eran los que atacaban... Bueno, espérate. Me están atacando los arqueos de arriba. ¿Dónde están los arqueros? ¿Dónde están andando? Joder. El tío se ha cargado el solo 800, ¿eh? ¡Toma! En la cabeza. ¿Vale está el otro? Toma. Falta alguien por ahí. Toma. ¿Alguien más? ¡Oh! ¡Dios! Toma la cabeza. No tengo flecha. ¡Oh, no tengo flecha! Espera, espera, espera. ¡Flecha, flecha, 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 flecha! ¿He flecha por aquí? ¡He flecha por aquí! ¡Flecha, flecha, flecha! ¿Ha pillado? ¿Ha pillado o no? ¿Por qué sí? Dos flechas. Una flecha. Ah, ya está. ¡Eh! ¡No le he dado! Vale. Líder muerto. Vámonos. Postura de agua nivel 1. Vale, tengo que matar otro líder. Y hay una arriba, ¿eh? Hay una arriba que me va a tocar los huevos. Hostia, no le he dado. Vale. Apuntar con el mando, ¿eh? Buenísima idea. Buenas marco por YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? A ver qué hay aquí dentro. Provisiones. Claro, si es que esto al final... No sé si me van a hacer para algo. Comprar mejoras, creo. Cinco provisiones más. Aquí hay cosas en el suelo. Aquí había barriles que explotaban y toda la pesca. Los arqueros son muy por culeros. A ver... Algo por aquí. Estos son provisiones. Te he dejado los ojos aquí para ver algo. Aquí esto. Yo creo que más o menos. Aquí. Vale. Un día que dice... Menos mal que tienes el colega para te sale de la puerta. Lo he hecho yo todo, chaval. A ver... Supongo que tengo que ir a la derecha, pero voy a ver si aquí hay algo... De loot. Creo que me va a faltar... O no, no sé. Mira, el cuero. Tiene que haberme puesto la otra madura, por cierto, para entrar en combate. Se me olvida. Eso que es. Munición. Flecha. Ok. Vale. Eh, por allí. No. No. Aquí veo otra torre. Flecha al máximo. Aquí un cuerno. Nada más. ¿Para dónde tengo que ir? Ahí dentro. Justamente donde vengo, pues aquí dentro lo ves. ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora para acá? No, pero está en la otra casa, ¿no? Sí. Corre, 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 corre. Yo que me he puesto a registrar casas y el juego luego te lleva registrando las casas. Es que de verdad es que... ¿A dónde me está llevando exactamente? ¿Tiene que venir él a decir algo? Aquí está la ropa. Esta muy oscuro el juego. ¿Pues a ver? Tiene que ir a la ropa. ¿Tiene que ir a la ropa? ¿Tiene que ir a la ropa? ¿Tiene que ir a la ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Algo por el hotel por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por allí. Ha llegado antes de ello. La han reclutado, una traidora Vamos a dejar este cadáver ahí en el suelo y ya está ¡Gracias! Es una tía que le va a enseñar la técnica de arco a los mongoles ¡Gracias! Pero no lo haré. ¡Gracias! Vale. Vamos a jugar con el caballo, ¿vale? Recute al sensei Ishikawa. Ahora te voy al arco Lo que no sé si la flecha me la puedo hacer yo mismo Solamente looteando o qué es esto Vale, puntazo Tu leyenda crece El samurai errante, ¿qué es esto? Salud máximo aumentada Ah ¿Esto qué? Coño Nueva arma de fantasma desbloqueada ¿Qué? Kunai Coño, me han dado un kunai Pero esto, ¿yo puedo elegir o qué? Kunai Tal para lanzar dos kunai a los enemigos cercanos y se equilibrarlo Ok Pero no puedo elegir, es lo que hay, o sea, ya está Ok Vale, o sea, pulso El botón direccional Y el RB Y lanzo los kunai Y es aquí y aquí para equipar los kunai Ok Ok Vale ¿Tengo que hacer algo? No, ¿no? Simplemente está prendida y ya está, ¿no? Vale ¿Y aquí las técnicas y algo? ¿Tengo algo? Artefactos, actividades, posturas, fantasmas Se supone que Me ha llamado el samurái errante Porque luego termina siendo el fantasma o algo así El Ghost of Tsushima Es el último título que me tienen que dar Por eso se llama el juego así Vale Tres relatos actualizados Lo de relato actualizado, ¿qué cojones es? Historias, ¿no? ¿Esto qué es? Campamento refugiado Mercader Tramper Recursos de fabricación en venta Nuevos cosméticos Nuevos cosméticos de equipo 12 ¿Qué cojones? ¿Y esto qué es? Por completar Esto no sé lo que es No sé lo que es esto Podríamos probar aquí Manatea de la postada completada Ah, no, ya está completada Ah, vale, aquí ya ha ido ¿Y esto qué es? Fuente Nakayama Puedo hacer un viaje rápido Ubicación por descubrir Ah, vale, ya Uf, tengo que ir lejísimos, tío Vale, tengo que ir aquí, ¿no? El relato a la señora Masac Vale Porque este señor ya no puede hacer nada más, ¿no? Eh, mostrar diario Me pone 2 de 9 Pero está en gris ¿Significa que no lo puedo hacer? Toma de Bastard Recompensa Aumento de leyenda menor Talismán menor Pero entiendo que no lo puedo hacer Reunir con Ishikawa en el dojo Ah, no, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Ah, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer No, 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 sí lo puedo hacer Espérate, espérate No, no, perdón, perdón Que le he dado al botón que no era ¡Le he dado al botón que no era! No, no, no Entonces sí lo puedo hacer Sí lo puedo hacer Lo voy a bajar Vale, ¿para dónde está el viento? Vaya Me satura un poco que el caballo esté tan cerca Es de chichón, ahorita me crece la leyenda No es a jugar Eh, Marco ha dicho Ahí vamos a pillar al capitán ¿Me vas a comprarte al capitán ahora? Te va a hacer el capitán Eh, no veo el viento Pero voy a intuir que es por aquí Un ciervo Para el ciervo Este ya lo ha atropellado, tío, el ciervo Se va a caer el ciervo ¿Puedo, puedo disparar? Así, puedo disparar ¿Y qué gano con matar al ciervo? Vamos a ver qué gano con matar al ciervo Bueno, no sé Podemos dar algo Acabo de matar un ciervo No vale para absolutamente nada Hostia, tío, qué tracer Eh, es por allí El dollo está por ahí abajo ¿Puedo bajar por aquí por algún punto? Sí, por allí Espérate, el viento era ¿El viento era? No, el viento era No, no me acuerdo cómo era el viento Sí, sí, el viento Pues para abajo era curarse Para la derecha Ah, para la derecha Desembainar, enfundar Respeto Viento guía Para allá realmente Entonces no hace falta bajar por aquí, ¿no? No te caiga No te caiga por el barran Ah, pero al final voy a tener que caer Porque Venga Es el caballo El caballo se le queda atascado Está el de ahí Yo he estado Ah, no, es este tío Vale, ahí está Ya he llegado Buenas, Mali ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale Siguiente parte Buenas, Mica por YouTube Que no sé si te saludo antes El sensei de la pupila Venga, va Vamos a Vamos a ayudar a este señor Que la pupila Se ve que se ha vuelto un poco rebelde Aprendió la trinca de este señor Y luego se la está dando a los mongoles la tía Y me ha dado a los japoneses No puede ser Yo creo que no sé si se ha vuelto un poco rebelde Yo creo que no sé si se ha vuelto un poco rebelde Todo el tiempo Pero ¿Se llama al caballo? ¿Se llama al caballo? ¿Iremos en caballo o qué? ¿Está bien en caballo o no? Ah, sí, claro Joder, que ya decía yo Digo, tío, es que vamos andando Te voy siguiendo yo a ti, eh No tú a mí, eh No sé para dónde estamos yendo Ah, que tenemos que escalar por aquí Es que no me gusta el caballo para esto Ja, ja, ja No es que trepa No hay ningún problema He aprendido de Aloy Ah, el tío está en el otro lado El teleport Vaya, mira, tú el TP Ese tipo de cosas es un poquito cutre Una macarm Nada, dice La armadura que tiene está demasiado OP para el principio Haría muy fácil los combates Ah, ¿sí? Me da poco a la bien Vale Aquí me ha parecido ver algo ante brillando Sí, aquí hay flecha ¿Qué tengo que hacer? Bajar Inspeccionar la de Diana Ah, inspeccionar pero bajando yo No sé cómo tienen que tener sentido las manos O la gente se cree que el parkour es fácil Coño, coño, coño Un paco Ataca Cajar ¿E inmueble? Un lobo ¡Ajá! ¡Qué ruedo! ¡Toma! A tu puta casa Si es que al final Mejor la espada que la flecha Te lo tengo clarísimo Kunai ¿Toma más kunais? Tengo dos kunais ¿Los kunais cómo se recargan? Nuevo recurso encontrado Piel de depredador ¿Y el otro kunai dónde está? Se me ha perdido un kunai por aquí Tiré dos y uno se ha ido a tomar por culo Le echa al máximo Bueno, no se va a estar el kunai Estaba viendo tu reacción a una emboscada Tranquilo Estaba controlando Una era perdida Eh, no estoy a la torre Habría que subir A ver Voy un segundo de aquí No veo nada por aquí Provisiones No subas No subas Se voy a bajar yo No subas Vale Sigue el rastro de los mongoles Ok Huellas Así que las huellas ya están Vale, vamos acá Hasta que no te pares Será tu fin Por aquí Porque hay huellas en otro trozo Luego se borra Huellas en otro trozo Se borra Un poco raro Ahora se ha ido el camino ¿Puedo hacer una emboscada o no? ¿Vale? ¿Aquí no hay nada? Bueno, va a ser esto 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 Nudo dice ¿Pero se puede jugar a esto sin ser Modo Kurosawa? Sí, claro Si el modo Kurosawa es opcional ¿Por? El modo Kurosawa está aquí Entonces tú te metes aquí Y creo que está por aquí No, están opciones ¿Dónde está? Juego, sonido, pantalla Creo que era pantalla o algo así Y puedes cambiar por aquí el modo Kurosawa o algo así O gráficos o algo así No sé dónde está, ¿eh? Pero sé que está por aquí Las opciones visuales Aquí está el modo Kurosawa, sí o no Modo Kurosawa, sí o no Es una broma Porque todo el mundo lo juega así Me incluyo Ah, vale, vale, vale Ok, ok No te he pillado ¿Todo el mundo lo juega así? Me parece un poco fuerte Jugarlo la primera vez en modo Kurosawa O sea, yo Me gustaría saber también Cuánta gente lo juega en modo Kurosawa Le gusta la película Kurosawa Te pierdes mucho detalle en modo Kurosawa De hecho es parte de la cosa, ¿no? Que Kurosawa es blanco y negro Yo en modo Kurosawa para mí es un claro Estímulo para jugar por segunda Sufrir por el postureo, sí Claro ¿Qué está pasando? Recate de rehenes Toma de rehenes mongolas Si el enemigo te ve Empezará a ejecutar a sus prisioneros Hostias ¿Y dónde están los prisioneros? A ver, espérate ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Vale, veo cuatro ¿Qué hago? Bien ¡Pojo! Joder ¿Quién me está disparando? Dios Me han reventado No, no Me han reventado Debería ir para allá Para salvar los rehenes A ver Son cuatro o cinco El que va al fondo No veo nada más Para que le den las flechas A ver ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hombre! ¡A cagar ya! ¡A tu puta casa! ¡Vamos! Postura del agua, que no sé lo que es, pero suena poderoso Postura del agua suena poderosísimo Y ahora, si te hablo hecho contra los mongoles, por eso te han reventado Sí ¿Esto qué es? La postura del agua es muy efectiva contra los escudos Ok 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 Postura del agua He fijado contra el porta escudos Los ataques pesados influyen más daño desequilibrante ¡Ah! Aparece un ataque y rompe escudos Mantén RT para cambiar de postura Aquí todos los botones se pueden mantener y pasan cosas Es un coñazo La mezcla de botones muy loco Porque Aria me ha devuelto la silla Yo se lo agradezco Una de las cosas que... Lo estoy jugando con mando, ¿eh? Pero la mezcla de botones no me gusta absolutamente nada O sea, deja pulsado la cruceta arriba para desbloquear No sé qué, a la derecha para desbloquear No sé cuánto Tío, es un coñazo Y encima no hay ningún tipo de HUD en el mapa que te diga Las flechas de arriba son los menús Las flechas de izquierda son el caballo Las flechas de abajo es curarte Tío, dame un ligerio interfaz O dame a mí la opción de poner ese interfaz o de quitarlo Porque es tan peliculero Que te quita absolutamente todo el interfaz ¿Me puedes poner aunque sea algo de interfaz? Algo No te digo que me lo llenes todo de barra de vida Pero algo de interfaz me puedes poner Está guay que me quite la interfaz Pero hasta cierto punto Es que llega un momento en el que tengo que memorizar todos los botones Porque no me acuerdo No sé si soy el único que le pasa, ¿eh? ¿Vale? Y ahora cuando dejo pulsado aquí Cuando tenga que meterme esclamando todas las posturas Va a ser divertido Dicen alfadio En serio Pulsa tal y tal Vale, cuando pulso esto Surge el menú de abajo a la derecha Y ahora le pulso la B Y cambio de postura del agua ¿Ok? Que esto se parece más a la postura italiana esta Del ataque desde arriba ¿Vale? La postura ahí de brazo entero Parece Conan el Bárbaro haciendo el molinillo Entrando en la aldea ¡Uuuh! ¿Vale? Postura de la piedra Postura de la piedra la mejor Para mí Vale ¿Paco lo ha matado? No, Paco No te han matado, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer cosas, ¿eh? Le echas por aquí ¿Aquí algo? ¿Eso qué es? ¿Para que se puede entrar por aquí? Yo le digo Las teclas se aprecen muchas horas de juego Es que eso no debería ser así, tío No debería ser así El tener que aprenderse un máster Para jugar a ciertos juegos No debería ser así, tío Ah, mira Ve aquí una zona para pasar Qué guapo Mira qué chulo Primera vez que veo algo así Los peores liberados en sigilo Sí, que ya estoy aquí Si me tienes la I con la postura Tienes un especial muy chulo Ah, vale Vamos a mirar ahora Vale, espérate Aquí Si pongo la postura esta Y le pulso la Y Ah, pero es esto Y mete así Y cuando estoy aquí Le doy la Y Y mete unas tocadas Vale, ok Paco, vamos Me gusta mucho el ropa El ropaje del maestro del arco Está guapísimo A mí me gusta mucho la estética Los colores elegidos Con el arco El cargar de flechas y con plumas Está muy bonito Muy, muy bonito Toda la estética La verdad es que está muy bien Punto de técnica Vale Pero sigo diciendo Que no sé Si este juego Lo pondría por delante Al Days Gone También ten en cuenta Que cuando me pase este Lo confirmaré o no Pero bueno Tiene eficiencia Ataca a distancia Eso que es Que me ha dado Perdón Ya me he vuelto a equivocar Otra vez Del putísimo botón De mierda Los relatos de tu cima Están disponibles De toda la isla Vale ¿Esto que es? Esto es seguir la conversación ¿No? Objetivo Renovante con que sea En su dojo Vale Otra vez Que vuelva al dojo Otra vez Vale Ok Armas y munición Kunai Consultar mejoras Pierde depredador Recuerdos insuficientes Vale Ok Técnicas Tengo un punto Tengo un punto Posturas Fantasma Todas estas cosas No sé qué Pero cuántos árboles De habilidades hay Tío Un árbol de habilidades Para samurai Otro árbol para posturas Otro árbol para fantasma Pero esto que locura es Tío Y todo esto vale un punto también Sí Racha de enfrentamiento Trajan en el enfrentamiento Un enemigo se percibilará Y quedará expuesto Al golpe mortal Concentración Ralentiza obviamente el tiempo Mientras apunta a aumentar La precisión Ataque Aterrizaje seguro Ruedas Justo después de aterrizar Para no sufrir daño Siempre y cuando la caída No sea de una distancia insalvable Está guay eso Oído lejano Detecta a los enemigos Desde más lejos Al escuchar con más atención O sea detecta más enemigos Todavía está Uf Todo esto son cosas muy buenas Este elemento 3 kunai ¿No? Lanzo un kunai más Y esto nada ¿Y esto qué es? Gasta determinación tal ¿Y esto qué es? Cuesta 2 determinación Evita la derrota cuando te hieran Ah que guapo Lo de aterrizar corriendo Me mola En verdad Eso está guapo Voy a ver eso Vale Ahora tengo que ir para Tengo que ir para acá Y no puedo teletransportarme ¿No hay viaje rápido o algo así? Ah sí Sí que hay Sí que hay viaje rápido Hay viaje rápido cercano Hay viaje rápido cercano Pero no justo ahí Ubicación por descubrir Es para allá Pero para allá El caballo como que no llega Por aquí Y para arriba O sea que ya he estado yo ya Más veces que la hostia No salimos de la misma zona del mapa Vale ¡Uy! ¡Guyo! 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 Vale El cabello está muy arriba No llega Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Ruta, ruta, ruta? No, aquí es donde tenía que haber ruta ¿Ves? Territransporte Y creo que es para... ¿Allá? Sí ¿Es para acá o para dónde es? ¿Es el dojo? Claro Siguiente misión, vámonos Hay un viaje rápido hasta el dojo del sensei Pero el icono de la misión está justo encima ¿En serio? Vaya puta vida Mapa mal hecho Vale, nueve misión Este tío tiene nueve misiones Entiendo que si hago todas las misiones de este tío Voy a tener el arco al máximo o algo así Por cierto, me ha dado una cosa para ponerla en el arco Una runa o algo así, pero no sé cómo coño se pone La mierda esa Estará en equipo, en aquí En... ¿Esto qué es, tío? Flecha, no, aquí No sé dónde están las runas, tío Esta que me ha dado Accesorios, aceros Estará aquí, quizás O en una de estas No, aquí Favor tal, esto mata enemigos Establece una pegante de salud Talimando la eficacia, aumenta, aquí te presenta la velocidad de colocar Al colocar una flecha y recargar Vale, ahora, y aquí no tengo nada Vale, ya lo encontré Este es un juego con mil millones de historias que te lo desbloquean Desde el principio Tío, desbloqueamelo despacito a medida que avance el juego No sé qué huele las vistas de aquí Esta Japón un poco chonegada No quería ser yo que lo dijera ¿Qué hago? Estamos preparando aquí una trampa ¿Qué hago? 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 ¿Qué hago a robar? Paco ¿Qué pasa? ¿Te estás cogiendo cosas o qué? ¿Dentro de casa tienes más cosas luterables seguro? Ah no, yo ya te robé toda la casa Ve al camino No sé qué Pero por dónde ¿Dónde vamos al camino, Paco? Yo te sigo a ti Tú me estás siguiendo a mí, yo te estoy siguiendo a ti Vale Tengo que ir aquí Y hay que bajar por algún lado Entiendo que por aquí Caso perdido ¿Tengo que bajar? ¿Cómo era para el viento? El viento era... Me ha puesto arriba ¿Tiene que bajar por aquí o ir por ahí? ¿Cómo no estoy yendo por donde toca? ¿El abuelo me está siguiendo? Sonido de descenso más loco, ¿no? ¡Abuelo! No sé dónde estás ¿Y tengo que seguir hasta allí? Pues sí, abajo No sé si Algunas encerronas nos harán por el camino, ¿no? Porque si no... ¿No son trampas? No, son bambúes cortados creciendo, ¿no? O sea, tú Vale, es ahí Se vienen hostias como panes Comenzar enfrentamiento Comenzar enfrentamiento Ah, tú, casi A ver la postura del agua Vamos a probarla ¡Postura del agua! Hostia, la postura del agua Me están dando por todos lados ¡Uh, uh, uh! ¿Eres al arquero? Ahí Cabrón Vale, postura del agua ¡Postura del agua! ¡A por el arquero! ¡Postura del agua! No me gusta la postura del agua Voy a cambiar otra vez Me gusta más esta, tío La postura del agua es... Un poco rara Y no hay nada luteable, tío, aquí Es que esto es... Son unas flechicas y poco más, ¿no? ¿Será que hay algo? Ah, no, vamos a flechas Oh, ya está Vámonos El sistema del viento Supongo que también es acostumbrarse Pero no me voy a convencer a mí mucho Estoy mirando donde toca Sí, recto y a la derecha O sea, después llama al caballo Porque, total Ahora que sé que podía en caballo Y el cabrón que se me sigue Pues, ven por culo ¡Hasta luego, Paco! Ahí te queda ¿Me está siguiendo? Dice que ahora que es por ahí Por este camino, ¿no? Cuidado Cuidado Serena Uy Postura del agua No, no tengo la postura del agua Brote ¿Dónde están los arqueros? Vale, ahí arriba Quita la postura del agua Pero, tío, me estás quitando tú las kills Mierda No, supongo que no cuenta Quien le las mate Pero bueno O sí No sé Provisiones, flechas Ahí arriba Ahí arriba se puede subir Ha habido aquí a vejitas Quiero comprobar una cosa En verdad Sí que tengo que ir por aquí Por lo que veo Esto a corta camino Creo que sí Creo que sigue corta camino A ver, tengo que ir para allá No sé si es por aquí o por aquí Me ha quedado claro Me voy a ir por aquí Es por aquí Tiene el contraste muy alto este juego Es una cosa que he notado yo A la hora de hacer, por ejemplo, miniaturas Para los videos de YouTube A la hora de elegir una miniatura Digo, joder Resulta los mongoles más ¿Dónde están? Por aquí Hay un montón ¿Son todos arqueros? No ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No me quites la kill! ¡Hostia, le he metido un hachazo! ¡Perdón! ¡Ajá, te quité la kill! ¿No tengo flecha? Te quité la kill Toma, te quité la kill ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? ¿A quién le gusta jugar con arcos y flechas con el mando, tío? Que es una puta mierda ¿Qué he inventado esto? Yo lo rusheo No, no, ¿qué? ¡Por la espalda! ¿Eso qué ha hecho? La postura del agua efectiva contra los portaescudos Ah, vale Pulsa tal Vale, ahora, lo tengo Listo ¡Hostia! La ha metido Tiene el restante para montar Observar o desbloquear La postura del viento Siete Pues sí que tengo Manta gente Esto se puede hacer Supongo en mapa abierto No hace falta seguir la historia Es ir por ahí Encontrar una aldea Reventar uno de estos En la armadura Esto me recuerda un poco Al juego este De Señor de los Anillos Shadow of Mordor Y esto Con el sistema Nemesis Vale Y Oh No me ha dado el punto Supongo que no me da el punto Porque falta matar más enemigos Talismán de ataque a distancia Vale Tengo otro talismán nuevo Vale El talismán está en equipo Aquí Y aquí Aumenta moderadamente El daño de las flechas Vale Si no doy ni una Y ahora me ha vuelto A dejar solo aquí El cabrón ¿No? ¿Me entiendo yo? Y cotada Me ha vuelto A dejar solo aquí Claro Porque esta es la historia De la otra tía Bueno ¿Esto quién es? La señora Masako Esto no es la otra Esto es otra cosa Esto es otra movida Aunque veo que esta Me da una armadura La armadura del clan Samurai Uf Esto ya estaría guay Cambiamos de armadura Esto estaría chulo Tengo una Pero me habéis dicho Que está demasiado roto Que lo he usado al principio Pues no sé Vale Volvemos otra de aquí Pero claro Tengo un TP ¿No? Ahí Este será este Dojo el Sensei Viaje rápido ¡Oh! Lo he conseguido He conseguido el viaje rápido Ay Dios ¿Dónde está Paco? ¿Hola? Está ahí detrás Está ahí detrás Vale Vamos a reunirnos Con este Paco Pero lo veremos En el siguiente capítulo Vale Hoy vamos cerca de una horita Gente de YouTube Nos dejamos por aquí Visita todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Ghost of Tsushima Qué putada Que esto estaba guay Besote Chao